T.B. anda pasmado con los videojuegos y por eso Jake le manda que le traiga chocolate. T.B. consigue el chocolate, pero encuentra el diario de B.P. y tras leerlo queda encantado, pero no tenía un final. T.B. trata de averiguar el final y por eso actúa como B.P., pero su imaginación lo consume y ve al novio de B.P. y sus amigas. Mientras tanto, Jake busca a T.B. porque Arcoiris anda preocupada y lo encuentra como una lucina en el suelo. Jake lee el diario y dice que es muy antiguo, pero reconoce los lugares que éste describía. Es por eso que investigan y encuentran una caja musical que era para B.P., pero que nunca recibió. Al día siguiente, Jake pregunta al creador del regalo si sabía de su comprador y él le dice que era para Betsy, pero ella se alejó del mundo y desapareció en una cueva. Jake y T.B. van a la cueva y encuentran una casa abandonada, pero entre las cosas había una nota que escribió B.P. a su chico, explicando por qué lo dejó, y al final firma como enfermera Betsy Pastelillo. Finalmente, Jake y T.B. observan como la enfermera ya es adulta, y Jake pregunta a T.B. si quiere saber sobre el chico de Betsy, pero a T.B. no le interesa.